¿Cómo se ha estudiado el curso de capacitación? ¿Cómo se ha estudiado el curso de capacitación? Es muy insólito porque solamente tenemos cuatro yuntas donde nosotros teníamos la necesidad de capacitarnos y teníamos que viajar o ir a estudiar a Maitén, íbamos dos días a Maitén, dos días en la semana venían los chicos a Maitén acá y después teníamos que ir a rendir a Jacobacci porque Jacobacci Río Negro sí tiene una escuela técnica que también es del Sindicato de la Fraternidad y bueno, ahí fue la iniciativa de él de poder hacer una escuela acá y bueno, gracias a Dios se le dio impulso y el año pasado ya pedimos este espacio para que nos cedieran para poder armar la escuela y bueno, recién este año, cuando en este año nos cedieron el espacio este para poder armar y bueno, entonces la fraternidad se puso enseguida en campaña y consiguió lo que es esto que tenemos acá enfrente que es una mesa de señales, es una red ferroviaria, está representada una red ferroviaria que es lo que nos representa en toda la República Argentina y sobre esta mesa de señales es donde rinden los conductores de trenes que quiero ver que bobeas porque el certificado de conductor es para conducir en todos los ferrocarriles argentinos y puertos nacionales entonces por ende, los compañeros tienen que tener conocimiento de todas las señales que existen dentro de los ramales sí, bueno, estas son todas señales, las señales son señales fijas, señales absolutas, son señales perceptibles por la vista en la cual, por ejemplo, esta es una señal absoluta, una señal de entrada o puede ser una señal de partida esta que tenés acá abajo es una señal de distancia en la cual, en la cual, en la cual, en la cual, esas indicadoras de las demás señales absolutas de cual ella les es indicadora, ¿no? desde un mismo marco central de Palanca hay una misma vía y después tenemos distintos tipos de señales por ejemplo, esta es una señal de maniobras que esa nos autoriza a entrar a una sección donde vamos a realizar maniobras después tenemos, acá de este lado tenemos una señal estas son las señales que nos dominan las vías, la señal absoluta pero en este sector tenemos una señal de desvío esa es una señal de desvío que nos autoriza a ingresar a un desvío donde son vías predeterminadas al estacionamiento de vehículo o a realizar maniobras, ¿no? nos autoriza a ingresar a ese sector y este sector que tenemos acá este sector que tenemos acá es un sector de vía sencilla donde tenemos tres vías que van y empalman con una sola vía principal con una vía sencilla principal en la cual, este... es la que nosotros, por ejemplo, en este sector del ferrocarril es la que tenemos una vía sencilla, ¿no? donde los trenes circulan y en ambas direcciones en distintos horarios con una debida autorización como corresponde y después, bueno, después tenemos otras señales por ejemplo, señales enanas, señales de maniobra estas son señales enanas, son señales que están para realizar maniobra son señales absolutas, pero son señales de maniobra después, en este otro sector acá tenemos el galpón de máquina donde es el depósito, la mesa giratoria donde se da vuelta la máquina donde los compañeros, o sea, se les explica cómo es lo que tienen que hacer, ¿no? después tenemos, acá tenemos un empalme tenemos cruces de vía cruces a niveles, ¿no? esos son cruces a niveles de... en el cual está protegido por señales, ¿no? y después otra señal que tenemos que también acá tenemos una señal de... esta es una señal absoluta de... que nos autoriza a circular un trecho por vía contraria entonces los compañeros a esas señales si fueran a trabajar a otro ramal tendrían que conocerlas y por ende, esto es la seguridad de los trenes de los pasajeros por eso le agradezco al sindicato que esta mesa de señales estaba en una escuela técnica en la escuela central de la... ¿cómo es? de lo que es la fraternidad allá en Buenos Aires sí, nos trajeron los que son las señales los puentes de señales y nosotros acá hicimos lo que es la base la estructura y la armamos acá entre los compañeros armamos la mesa no, esta mesa de señales está en todas las escuelas técnicas del país hay una mesa en todas faltaba acá en Esquel acá en Esquel no teníamos escuela porque nosotros dependíamos de ferrocarriles argentinos y ferrocarriles argentinos tenía una escuela técnica en Ingenieros Jacobacci entonces nosotros nos íbamos a capacitar a Ingenieros Jacobacci ahora este como nosotros ya cuando la privatización o las concesiones se dieron la provincia del Chubú no tenía un espacio donde capacitarse esto es lo que esta mesa de señales lo que viene a ser lo que es la parte del reglamento de la circulación de los trenes después la capacitación de los conductores se basa en seis temas estamos hablando del segundo tema que es parte de la física básica la mecánica básica la electricidad básica el tema número tres es la parte de la unidad tractiva en este caso esta escuela técnica es exclusivamente de vapor es la única escuela que hay en el país que es exclusivamente de vapor hay otras escuelas que tienen distintas tracciones nosotros en este momento acá en la provincia del Chubú no la tenemos entonces por ende esta escuela de la fraternidad es la única escuela a vapor del país si no no para mi es un orgullo muy grande y agradezco al apoyo del Secretariado Nacional que fue el que me dio que nos dio todo este apoyo porque esta mesa pertenecía a la escuela central de la fraternidad y la desarmaron porque para que nosotros la tengamos acá en Esquel nosotros le falta unas terminaciones todavía pero en realidad ellos nos trajeron y nosotros se lo respondimos con esto diciéndole le agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de poder tenerla acá y que las generaciones venideras le sigan dando el valor que particularmente yo le di porque desde dar clase de tener que explicarle a los chicos en mi casa en mi casa voy a tener un espacio donde poder poder dictar un curso o poder dictarle una capacitación algo nuevo como vos verás acá nosotros tenemos distintos elementos de la locomotora ¿no? acá esto es un lubrificador en el cual tenemos partido para saber cómo funciona el lubrificador específicamente un inyector una válvula de seguridad del furgón un aparato de freno y bueno y allá tenemos un montón de cosas más tenemos los planos tenemos los movimientos de la locomotora cómo trabajan cómo se producen los periodos dentro del cilindro y el tipo del trabajo que realiza el vapor ¿no? tenemos lo que es una caldera en la caldera donde es muy fundamental para nosotros lo que es la caldera la caldera es el alma de la locomotora ¿no? fue un trabajo bastante grande y recuperar elementos de poder también cuidarlos ¿no? pero gracias a los chicos a los compañeros del tren se pudo eso es lo que es la caldera esos son los planos de la caldera ¿ves? qué es lo que está qué es lo que compone una caldera en sí cómo está dividida cuáles son los fundamentales por la caldera nosotros vemos una cosa alrededor de una caldera pero bueno pero el estudio se divide en cuatro partes que tenemos caja de humo cuerpo cilíndrico caja de fuego y el domo que el domo es la es el lugar donde se aloja el vapor el vapor más lejos del líquido que lo produce entonces por lo tanto es la parte más seca del vapor que se extrae el vapor para el cilindro y acá tenemos el movimiento de la máquina este es el movimiento que está reflejado que nosotros tenemos en la locomotora que tenemos acá el movimiento Walter que trabaja con una bien excéntrica tiene una un brazo radial y este es otro movimiento este es un movimiento Stepenson que es otro tipo de locomotora pero la función es la misma que el de arriba nosotros para el estudio lo que hacemos los compañeros rinden y tienen que ir rindiendo los periodos acá adentro cuando vienen los inspectores nacionales a tomar los examen fíjate como se mueve el émbolo adentro del cilindro entonces ahí adentro se están produciendo los periodos de trabajo en el cual el compañero tiene que explicarle como que es lo que hace ahí está con la palanca al centro podemos mover la palanca que es la palanca de cambio de marcha entonces ahí le tiene que explicar el compañero como trabaja la válvula de distribución que es la que distribuye el vapor como tiene que ingresar el vapor como ingresa el vapor adentro del cilindro para producir el movimiento de la máquina y bueno estas cosas esto también gracias a un compañero de Bahía Blanca de la fraternidad que tuvo la gentileza de darnos que a nosotros era útil y que para ellos hoy por hoy lo tienen como un adorno pero también gracias a la gestión que hizo el Secretariado Nacional ahí en Bahía para que nos se dieran estos elementos que para nosotros son muy importantes para la capacitación que es en eso lo que se basa el sindicato de la fraternidad se basa mucho en la capacitación de los compañeros por una cuestión también de la seguridad de los trenes nosotros vos fijate que si bien acá corremos los trenes con una locomotora y vagones de 100 años y estamos llevando 200 personas por tren y la seguridad la damos nosotros si bien la locomotora todos están están en condiciones para circular tenemos el freno tenemos todo pero la seguridad es la responsabilidad de los conductores acá el conductor se equivoca y es un problemón por eso nosotros no podemos equivocarnos conduciendo un tren y para eso necesitamos la capacitación mucho para nosotros la mesa la escuela representa mucho la escuela representa mucho porque es la concientización del compañero los compañeros hoy por hoy compañeros jóvenes que toman las como un trabajo pero también la seguridad ellos saben que esto la seguridad es ellos ellos son los que manejan la seguridad de las vidas que traemos atrás eso lo tienen lo tienen claro porque ellos no se pueden equivocar porque vos podés ser joven sí pero no no pero el joven que ingresa a la carrera de conducción tiene la responsabilidad de saber que él maneja vidas claro sí bueno yo te agradezco Lili en realidad te agradezco mucho porque nos han hecho nota pero también para que sepa que el sindicato no es solamente un sindicato común el sindicato es un sindicato de capacitación y los instructores de la escuela técnica son compañeros no es que son gente especial hoy por hoy hay universidad donde se da la carrera ferroviaria hay institutos ferroviarios pero nosotros estamos muy alejados de hoy por hoy hoy nos hemos acercado un montón por medio de la de la comunicación del internet hemos tenido Zoom con compañeros de Buenos Aires que nos han dictado una capacitación como seguridad de higiene como seguridad operacional que hace a lo que es nosotros no solamente que me cuido yo como con la seguridad operacional y la seguridad de higiene sino también que cuido al compañero porque de eso se trata esto esas capacitaciones no solamente que yo si yo hago la cosa mal bueno me joderé yo no pero también estoy jodiendo al compañero entonces por eso yo le agradezco al sindicato que por ahí nos dé esta posibilidad y es un esfuerzo muy grande porque ya te digo estamos muy lejos tenemos que hacer entender a la provincia que esto es un ferrocarril más allá de que un tren turístico pero transportamos gente los turistas son personas y eso el ferrocarril lo va a tener que entender y le va a tener que dar la importancia que merece esta escuela yo ya estoy muy avanzado para irme porque ya después se dio como ya te digo en el 2019 arrancamos con una capacitación a leer y teníamos que ir a reforzar a Jacobacci teníamos que hacer y yo agarraba mi vehículo y llevaba a los compañeros y veníamos y bueno y todo eso hoy por hoy lo podemos hacer acá ya sin ninguna necesidad tener que movernos del ferrocarril o ser un orgullo muy grande si, si el orgullo muy grande y también le agradezco el apoyo que tuve para hacer esto porque solo hubiera sido medio imposible por ahí hacerlo y bueno y la verdad que bueno que los compañeros entiendan que esto es para ellos y que el ferrocarril entiendan y que las capacitaciones no solamente es para la parte de conducción para la parte de los conductores también los compañeros que trabajan con nosotros abajo haciéndonos señas haciendo la maniobra tienen que entender una capacitación tienen que entender que meterse en medio de un vagón no es solamente enganchar el tren eso 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 también tiene que eso también va a servir mucho para ellos así que bueno te agradezco nuevamente por venir y que esto se pueda conocer y que sepa la gente que usa el ferrocarril que el personal está capacitado para andar arriba del tren o y ¡Gracias!